¡Hey chicas y chicos de Youtube! Ya os hacía un nuevo video para el canal Yo estaba desde Minecraft En la nueva En el nuevo Minecraft Que han subido Y pues Acuérdense De hecho tengo 5 ceriminales Pero pues no se que ven Mira, me sale esto Pero yo no quiero hacer video De este mundo Que Que lo hice fuera de cámara Pero no en creativo En supervivencia Me tomo un montón de días Y pues Aquí lo ven de creativo ¡Oh! 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 ¡Es que me encontré! ¡Me encontré diamantes! ¡Oh! 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 Pero... ¡Eh! ¡No ha quedado pillado! A ver Por aquí Por aquí Seguen Yo solo ¿Para salir? vale más miren, miren, miren ok, por ahí vamos a salir, vale pero me voy a cambiar jesquitos de supervivencia para pintar ese momento que nos encontramos y empezando el video así es chicas y chicos empezando el video pero es que fue suerte y además no lo había visto y además se lo oscuro yo no lo metí pero pues, pues, pues nada pues nada por donde bajamos todo este es el diamante que me he encontrado pero lo he transformado aquí pero no, 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 no yo no lo, yo no lo lo hago bueno, no importa no y vean, de hecho creo que me voy a cambiar de screen miren, estos son ustedes no, este me gusta y además ya tengo el nombre de Moji aquí aquí por acá uy, chaval que no veo nada un arquero un arquero ok, a ver vamos ok, ya lo encontré ya no voy a caer por ahí ahora voy a caer por aquí por aquí por aquí y ya está ¿por qué no había bajado así? por Dios me pongo la armadurita esto por acá esto por aquí esto por acá y esto por acá gustaría que la espada se pudiera poner aquí pero no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo acá es el inventario ¿vale? mi armadurita ya casi acá ah, chicos voy a decir que es el mismo ¿vale? y es que soy tonto de verdad soy tonto que no traigo pico ni siquiera tengo madera tierra voy pues voy allá arriba por madera ahorita no quiero mover ay, no, no quiero poner comando no yo quiero poner comando ahí está bueno, ahorita nos vemos ahorita nos vemos de vuelta aquí ok, chicos, chicos ya llegué con el pico ahora sí y vamos a acabar esto dos cuatro venga pensé que iban a pensé que iba a ser más pero solo son cuatro pero bueno, pero no importa vamos a casa ¿dónde? a ver, a ver por aquí, por aquí, por aquí ya recamos, opa tengo que hacer esto aquí, por aquí que onda que no me traje el pico que ya estaba bien gastado no tengo más bloques pero esto es lo otro que tengo pero esto no puedo ok esto 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 lo otro ¿o qué? estas ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? ok ah, ah, se aclarar Por aquí, esto, por aquí, esto, por aquí, por aquí, 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 aquí. Cuidado que subiera esto de tierra por acá. Vean, aquí está, la de esta, pero... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Necesito piedra, para mi casita. Esto, por aquí. Vamos, hierro. Vale, vale, vale. Vámonos. Ok, me voy a parar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿qué fue eso? Oh, un esqueleto. Esqueleto malo. Vale. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí. Vean, 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 me va a quemar. Bueno. Ok, chicos, hasta aquí el video de hoy. Y pues nos vemos a la próxima. Bye, bye.